Esta última semana estuvimos llevándole nuestras propuestas a los distintos ministros del gobierno provincial. Es así que estuvimos reunidos con el ministro José Garibay de Infraestructura, Maximiliano Pujaro de Seguridad y con la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Gese, donde les pusimos cuál sería nuestro plan de gobierno en caso de que la ciudadanía de San Jerónimo Norte nos elija para gobernar esta nueva ciudad del departamento de las colonias. Y bueno, con ellos intercambiábamos un poco las ideas en base a nuestras propuestas y ellos nos daban un pantallazo de los distintos programas de gobierno con que ellos cuentan y pueden también colaborar en llevar adelante estas propuestas que le estamos ofreciendo a la ciudadanía. Con el ministro de Infraestructura, ¿puntualmente sobre qué dialogaron o en qué consistirían las propuestas de ustedes? Bueno, obviamente hay un flagelo que no es nomás de esta ciudad, sino es de toda la zona, y que son los anegamientos en los días de lluvia, tanto en la zona rural y bueno, particularmente San Jerónimo Norte no está exento en la zona urbana en esos casos. Para ello, bueno, vamos a llevar a cabo todos los estudios necesarios para proyectar un plan director hídrico que abarque la zona rural y también la zona urbana. Hoy tenemos barrio de nuestra ciudad que, ni bien comienza a llover, es necesario ya poner las bombas de extracción. Nosotros consideramos que la bomba debería ser el último recurso, pero para ello hay que hacer las obras necesarias, previos estudios, y a su vez en la zona rural vamos a llevar adelante el trabajo en conjunto con las demás localidades. ¿Ustedes lo que plantean es que la provincia dirija la obra para que no sea un problema que se solucione solamente en el ejido de San Jerónimo y después se traslada el problema a otras localidades, o lo reciban ustedes? Es así, porque tampoco nosotros por querer de alguna manera sacar el agua de San Jerónimo vamos a poner en compromiso a los que están aguas abajo, las localidades vecinas. Así que por eso debemos trabajar todo en conjunto. Bueno, por ahí mi función en el gobierno provincial hace que la relación ya con los presidentes comunales actuales y que son candidatos también para las próximas elecciones vecinos, ya estemos dialogando del tema, así que saben que van a contar conmigo si, como decía anteriormente, puedo llegar a ser el primer intendente de San Jerónimo y Norte, que vamos a abordar esta problemática en conjunto. ¿Y los recursos estarían comprometidos? ¿Hay algún compromiso, al menos de palabra, de que la obra se pueda realizar o las obras se puedan realizar? Sí, sí, por eso también estos encuentros generaron ese compromiso para hacerlo el proyecto y después ir haciendo ya las obras en etapas, a medida que vayan apareciendo los recursos necesarios. ¿Con Puyaro qué charlaron? Bueno, tema de seguridad, creo que nadie, es una problemática mundial, no estamos ajenos tampoco a esa situación. También le llevamos al ministro Puyaro cuáles son nuestras propuestas de cómo vamos a trabajar en la seguridad de San Jerónimo, que si bien, bueno, no tenemos grandes casos, pero tenemos hechos que realmente nos preocupan como comunidad y, bueno, debemos trabajar para seguir siendo esa comunidad tranquila, como así nos conocen, y que hoy mucha gente está eligiendo venir a vivir de grandes ciudades hacia aquí por esa tranquilidad. Así que, bueno, vamos a implementar distintos programas y, bueno, ahí van a apuntar las políticas de seguridad del gobierno provincial. Cámaras de seguridad, me imagino que es lo primero que le pide todo presidente comunal, todo intendente o aquel que quiere acceder a la función pública. ¿Y cuál es la respuesta ante eso? No, ante eso, bueno, desde el ministerio, toda la disposición para ello, nosotros lo que proponemos es continuar con este servicio de cámaras y llevándolo a mejor cantidad y calidad para en un futuro tener el servicio de monitoreo a las 24 horas. Precisamente la semana pasada estuve visitando el centro de monitoreo de la ciudad de San Carlos Centro y la verdad que, bueno, salí sorprendido y con el sueño de que algún día podemos tener con lo que cuenta la comunidad de San Carlos hoy aquí en nuestra ciudad. ¿Y en cuanto al diálogo con la Secretaria de Estado de Energía de la provincia, Verónica? Bueno, ahí por un lado todo lo que es energías renovables, que es lo que se viene. Por eso, precisamente, hoy vamos a llevar a cabo una charla para los vecinos, comerciantes, industriales sobre energías renovables. Hablamos sobre ese tema, ya que, bueno, hay mucho por hacer aquí. También estamos planificando un paseo ecológico que a su vez sirva de paseo de recreación para los jóvenes y adultos que hoy ocupan un sector de nuestra localidad y queremos dotarlo de infraestructura para ello. Y con Mauricio Colombo, presidente de NERFE, viendo ya el tema de la obra de gas que va a ser necesaria para el área industrial. ¿Ya tienen gas aquí en San Jerónimo Norte? Hace mucho tiempo. ¿Lo que planean es una ampliación del cupo existente o de cañería existente? Exactamente, todo de cupo y de cañería, porque debemos llevar, desde donde está la planta hoy de gas, reductora de gas, llevarlo al nuevo área industrial. Así que hay que hacer toda una obra, más o menos de unos 2 kilómetros de extensión. Así que ya estuvimos dialogando con Mauricio Colombo por esa futura obra. ¿Esa área industrial está en veremos? ¿Está avanzada? ¿Tiene aprobación de la provincia? ¿Hay pasos técnicos que están siguiendo? Está avanzado. Sé que ahora se está con los últimos pasos para ser aprobado a nivel provincial.